Es tu grupo original de Víctor Guzmán No me olvidas que te olvidé Si ya estás dentro de mí Nada soy, nada valgo sin ti Nada valgo sin otro estado Nada valgo sin tu pez Razones no existen para separarnos Si eres la esperanza de mis días ¿Cómo quieres que deje de amarte? Si estás muy dentro de mí, de mí, de mí ¿Cómo quieres que deje de amarte? Si estás muy dentro de mí, de mí, de mí Razones no existen para separarnos, mi amor Machito Guzmán No me olvidas que te olvidé Si ya estás dentro de mí Nada soy, nada valgo sin ti Nada valgo sin otro estado Nada valgo sin tu pez Razones no existen para separarnos Razones no existen para separarnos ¿Cómo quieres que deje de amarte? ¿Cómo quieres que deje de amarte? Si estás muy dentro de mí, de mí, de mí ¡Wu-pú apostles no existen para separarnos! ¿Qué quieres que dejes que dejes? Gracias por ver el video.